Muy buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TF Kenyan Foundation Toy for Kids Miami iniciando un nuevo mes, exactamente el sexto mes de este año 2020 vamos a verificar que estemos conectados ya para entablar esta conversación con ustedes este lunes 1 de junio muchas cosas para informarles este día, pero espero que hayan tenido un buen fin de semana sabemos que han habido disturbios, que han habido noticias pero no tenemos que dejarnos enfocar por tantos sucesos negativos que de pronto han pasado alrededor de nuestra comunidad sino tenerlos también de algún tipo de enseñanza y por qué esas cosas que de pronto usted está viendo que creen que son lo que todo el mundo puede protestar, que eso es el derecho a la libre expresión hay muchas cosas que usted tiene que entender antes de omitir o omitir algún tipo de opinión o decir eso así, como que todo el mundo puede y tiene el derecho a la libre expresión como lo dice un dicho, tus derechos terminan cuando empiezan los derechos de las demás personas hay que respetar que todas las personas tienen derechos, pero también tienen que entender que uno como ciudadano tiene muchísimos deberes también hay algo que se llama las enmiendas de la constitución, que lo hemos hablado muchas veces y las hemos hablado aquí una por una, las hemos detallado y hay esa enmienda que de pronto, usted no sabe cuáles son esas otras 27, las otras 26 pero si sabe la primera, tengo derecho a mi libre expresión, no se me puede imponer una religión por supuesto, vamos a empezar por eso la primera enmienda de la constitución de los Estados Unidos dice que el Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o a la prohibición del libre ejercicio de la misma tampoco impondrá obstáculos a la libertad de expresión y de prensa ni coartará el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios de estas cuatro líneas que yo les he leído anteriormente ni coartará el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios ahí es cuando juega el punto de esa enmienda todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho a tener la religión que elijamos tenemos también libertad de prensa, libertad de expresión pero pacíficamente se puede reunir el pueblo pacíficamente para poder protestar cuando ya no son los hechos pacíficos en esa protesta entonces se está infringiendo la ley y aquí la enmienda, la primera enmienda no va a proteger absolutamente a ningún ciudadano porque está infringiendo la ley está poniendo en riesgo a las demás personas y ya no está haciendo una protesta pacífica entonces en estos días que hemos visto sábado y domingo que en muchas ciudades del sur de la Florida también en muchísimas ciudades y estados de los Estados Unidos han abierto, han visto protestas pero muy violentas se tornó en una forma violenta que justamente uno de los hechos fue que fueron quemados carros de policía aquí en el condado de Miami-Dade a las afueras de una farmacia, CVS cerca de la American Airlines Arena aquí en Miami hubo enfrentamientos con la policía y también se informó que la policía de Miami-Dade arrestó a 28 personas el día domingo, el día de ayer y 57 personas el día sábado cientos de personas salieron a la calle en todo el sur de la Florida y en muchos estados también a protestar por la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis pero la manifestación al tornarse tan violenta se ha tenido que traer la Guardia Nacional el despliegue de la Guardia Nacional lo autorizó el gobernador Ron DiSantis y hay una situación un poco tensa lo que generó toques de queda ¿cómo así? la orden de los toques de queda empezó el sábado si muchos de sus teléfonos celulares empezaron a sonar a las 10 de la noche se impuso el toque de queda pero la orden seguirá vigente hasta nuevo aviso en la ciudad de Miami empieza a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana y en el resto del condado de Miami-Dade empieza a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana en Fort Lauderdale y en Wentzville Beach es a partir de las 9 de la noche recuerden que estos toques de queda se está haciendo para mantener a las personas en su casa para mantener a las personas y una, podríamos decir ese despliegue de tantas personas unidas en la interestatal en la 395 en muchos sectores de la ciudad ha generado saqueos en muchísimos lugares donde venden almacenes en la playa, en Bayside entonces ¿qué pasó? aquí ya no se aplicó la primera enmienda usted ya no puede decir que estas personas que estaban ahí tenían el derecho a la libre expresión pero no porque ellos violaron su derecho a la libre expresión porque no lo hicieron de una forma pacífica esa forma pacífica que se inició terminó en una forma violenta lo que por supuesto los pone a cada uno de ellos en infringir esta ley por lo tanto hubo 28 arrestos el día de ayer y hubo 58 arrestos el día perdón el 28 el día de ayer y 57 el día sábado ¿qué ocurrió con las playas? todo esto es una cadena hubo toque de queda siguen las protestas se tornaron violentas hubo saqueos muchísimos negocios perdieron mucho dinero de hecho una de las tiendas grandes de aquí de los Estados Unidos como fue Nostron mandó un comunicado a todos sus clientes diciendo que el día de ayer ellos habían sido víctimas en estos dos días de muchos saqueos en sus almacenes por lo tanto las tiendas están cerradas hasta el nuevo aviso entonces ya esas tiendas que habían reabierto hace una semana volvieron a cerrar por esto por los retrasos que crean esta reapertura por los retrasos que crean esta tener en la cabeza que hay libertad de expresión cuando hay violencia en esa libertad de expresión entonces ¿qué pasó con las playas? debido a esta tensa situación generada por las protestas la reapertura de las playas que estaba prevista para hoy primero de junio ha sido pospuesta hasta que se levante la orden del toque de queda la medida fue tomada por el alcalde mayor Carlos Jiménez del condado de Miami-Dade aunque desde la mañana muchos condominios y también los clubes abrieron sus piscinas comunitarias en los edificios en los condominios y en algunos parques del condado esto si está abierto esto si está activo pero las playas están cerradas todavía también ¿qué pasó con la NASA? la NASA la misión de la NASA y la compañía SpaceX encabezada por los astronautas Doug Harley y Bud Belgen llegó de manera exitosa en la Estación Espacial Internacional luego del despliegue del despliegue del cohete Falcon 9 este sábado esto fue exitoso muy emocionante y muchísimas personas estaban presentes para ver esto un evento histórico pero gracias a Dios todo salió bien y la misión está siendo realizada con éxito entonces señores ¿qué quiero decirles el día de hoy? recordarles que tenemos una constitución que tenemos 27 enmiendas a la constitución de los Estados Unidos y que usted tiene que tener en cuenta que esta primera enmienda a la que usted llama porque hemos escuchado a muchas personas que se les ha entrevistado en los medios de prensa que dicen que la policía o el condado está violando el derecho de la libre expresión a estas personas y que las han metido presas yo les acabo de leer la primera enmienda y se los voy a repetir estas últimas dos frases el Estado no coartará el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios aquí cuando una protesta se tornó violenta aquí no hay ningún tipo de derecho de libre expresión porque usted está violando la ley esto se tornó violento y usted está infringiendo la ley y el que infringe la ley debe ser procesado por hacer esto que no estuvo correcto estas cosas que están pasando algunas personas dirán que en este mundo que en este mundo hay muchísimas personas que se sienten que no han dicho lo que tienen que decir y que es el momento que lo están haciendo pero no creo que es el momento que lo están haciendo tenemos todos que actuar de una manera muy serena recuerden que estamos pasando por procesos difíciles estamos pasando por una pandemia estamos pasando por procesos de cambios como el estado mental de muchísimas personas que ha sido afectado no solamente por la situación económica sino por este confinamiento que ha generado tantos desbalances entonces no nos lancemos a la calle viendo que hay muchas personas que están haciendo estas protestas no tienen mascarilla por supuesto están violando lo que es el tema de la distancia social aquí no existe absolutamente nada de eso entonces estamos creando tantos problemas adicionales que no nos estamos dando cuenta si nos vamos a las cifras tenemos 56.830 casos en el estado de la Florida y aquí en nuestro condado de Miami-Dade hay 18.139 entonces seguimos protestando seguimos propagando este COVID-19 seguimos violando el tema de la distancia social ¿es eso una solución? por supuesto que no lo es y no va a ser tolerada como lo dijo el director de la policía del condado de Miami-Dade que dijo que no se va a tolerar ningún tipo de enfrentamiento violento y la ley va a procesar a todas estas personas que estén infringiéndosela así que damos un aplauso también a este departamento de policía que aunque ustedes digan que han habido cosas que de pronto no han sido bien por supuesto que ninguna muerte de ningún ser humano tiene ninguna justificación pero no podamos partir de ahí para formar una guerra en todo nuestro país cuando lo que se necesita es unión y cooperación de toda la comunidad también recuerden que hoy estamos en el primero de junio empezó oficialmente la temporada 2020 de huracanes y la administración nacional oceánica y atmosférica de los Estados Unidos por sus siglas en inglés NOAA como muchos lo conocen NOAA pronostica una temporada de huracanes superior al promedio este año de lo que fue el año pasado y dicen que hay un rango probable de 13 a 19 tormentas con nombre de las cuales 6 a 10 se pueden convertir en huracanes con vientos de al menos 100 kilómetros por hora una temporada promedio contiene regularmente 12 tormentas con nombre y 6 huracanes entonces estamos en una situación donde tenemos que tener paz tenemos que tener calma y no crear tanta controversia y tanta violencia como la que se vio en estos dos últimos días en todo el país el pronóstico también destacó un rango probable de 3 a 6 huracanes mayores a categoría 3 y con vientos de 180 kilómetros por hora o más eso es lo que pronostica mientras que una temporada promedio tiene 3 huracanes mayores entonces señores el día de hoy hablamos de la NASA hablamos de enmienda número 1 que a partir de esa enmienda usted debe entender y no debe confundir lo que es la libertad el libre derecho a la expresión y también a la prensa pero no quiere decir que vaya a ser violenta todo tiene que ser pacífico y el estado y la ley protege a esas personas que se reúnen pacíficamente siempre y cuando la vida de todos los que tiene alrededor esté a salvo así que mucho ojo con toda esa información que usted coloca en las redes sociales y también antes de irnos queremos darles un consejo las redes sociales son un arma excelente muy benéfica pero también son muy destructivas no comparte información que le llegue a usted diciéndole que en tal lugar va a pasar esto o lo otro si usted no lo está teniendo de una fuente segura y verídica vaya siempre si usted le están diciendo que el departamento de policía de tal ciudad está en alerta usted simplemente vaya a la fuente vaya a meter métase en las páginas sociales del departamento de policía llame a la línea de no emergencia para verificar esta información pero no trate de crear el pánico ni sembrar aquella incertidumbre cuando no necesitamos eso y por supuesto no es correcto que usted lo haga hay que manejar las informaciones con muchísima responsabilidad con muchísima madurez y sobre todo con muchísimo profesionalismo que eso es lo que nosotros hacemos cada vez que nos comunicamos con ustedes tanto en estos live lunes y martes y en nuestros programas radiales miércoles jueves y viernes a las 5 de la tarde que tengan todos una excelente semana laboral en este nuevo normal en esta fase 1 en esta temporada de huracanes en este sexto mes como usted lo quiera llamar pero siempre tenga en mente que usted que yo somos los responsables de que podamos tener una mejor comunidad y me despido con la frase de nuestro presidente fundador Giovanni Pereira juntos somos más y podemos lograr grandes cosas gracias gracias Gracias.